Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Daniel Colombo, soy coach, ejecutivo, conferencista y autor. Hoy quiero traerte un tema que seguramente te va a interesar mucho porque tiene que ver con algo que padecemos todos, vos, yo, todas las personas, la ansiedad en el trabajo. Este tema de la aceleración, la vertiginosidad del tiempo actual, fue catalogado ya por la ciencia y hay dos síndromes directamente afectados, además de todas las demás fobias que hay, pero dos muy específicos con el tema de la ansiedad en el trabajo, que producen obviamente un gran estrés. Uno es el síndrome del burnout, burnout en español sería del quemado, síndrome del quemado, cuando ya no tenés cabeza para poder procesar nueva información, ni para actuar, ni para hacer las tareas cotidianas más simples. Conozco muchísima gente así con la que trabajo cotidianamente por mi tarea como coach ejecutivo, sobre todo grandes líderes, personas con muchísimas responsabilidades encima y a cargo. Entonces es muy importante que te cuides del estrés prolongado en el tiempo, el síndrome del burnout, yo tengo un libro escrito sobre eso, habla específicamente de que es un estrés muy intenso sostenido por más de un año continuado. Quiere decir que ahí empezamos a tener manifestaciones físicas como por ejemplo la pérdida del apetito o el aumento del apetito, la alteración en el sueño, la irritabilidad, la ira, el enojo permanente y tus umbrales de tolerancia casi están al mínimo, por eso es que en general suele caerse en una depresión. Entonces ahí siempre por supuesto en estos casos es conveniente que el tema sea abordado por un psicólogo o un psiquiatra y un médico de cabecera para poder salir adelante porque es una patología realmente muy muy compleja, es una enfermedad diagnosticada como tal que necesita ser tratada por los médicos. Y con respecto a la ansiedad en el trabajo hay otro síntoma relacionado por todo lo opuesto, por el aburrimiento en el trabajo. Se llama el síndrome del burnout. Bore sería aburrido, el síndrome del aburrimiento en el trabajo. Se da específicamente en personas que hacen tareas muy rutinarias todo el tiempo o procesos fabriles que son continuamente iguales, entonces las personas entran en un estado de decaimiento tal que también produce estrés. Un estrés sostenido en el tiempo que va a tener las mismas consecuencias que reciente hablaba del síndrome del burnout. Ahora cómo afecta en la productividad, en las empresas, en los negocios, el tema de la ansiedad en los trabajadores. Afecta directamente ¿por qué? Porque el trabajador ya no quiere comprometerse con más cosas y por eso se escapa. Hay más ausentismo, las personas llegan tarde, no quieren hacer las tareas mínimas o hacen menos de lo mínimo indispensable. Hay falta de colaboración, falta de ideas, falta de creatividad y esto muchísimas veces y seguramente te ha pasado lo es cuando vas a algún negocio donde no te atienden bien y es un empleado que está con este efecto de esa ansiedad o aburrido en exceso donde no se le permite encontrar su mejor lugar de expresión y por eso se produce este efecto que lleva a las personas a tener un muy bajo rendimiento laboral. Hoy quiero traerte cinco claves muy sencillas para que puedas aprender a gestionar mejor tu ansiedad en el trabajo. Tal vez no la puedas controlar pero sí aprender a gestionar, a tomarla en cada momento, a reconocerla y poder lograr un resultado completamente diferente. Clave número uno tiene que ver con que hagas pausas. No se puede mantener la atención en temas de alta dedicación de enfoque por más de aproximadamente una hora y cuarto a una hora y media. Entonces es ideal ahí interrumpir unos 15 minutos, ir a tomar un café, estirarnos, mover las piernas, conversar por ahí con algún compañero sin que esto sea un vicio digamos pero sí intercalarlo para poder reponer la energía suficiente para seguir adelante con el trabajo. La clave número dos busca solucionar los problemas lo mejor posible. Probablemente tu problema de ansiedad tiene que ver con situaciones que estás viviendo en el trabajo que escapan de tu control o están dentro de tu ámbito de manejo pero que no sabes cómo gestionarlas apropiadamente. En estos casos te diría que frenes un poco la máquina y que pienses alternativas para buscar la mejor solución posible con los recursos que tenés adelante tuyo y con tu incumbencia de trabajo. Hasta dónde llega tu trabajo y hasta dónde no. Eso sería involucrarte responsablemente en la resolución de estos problemas. Esto automáticamente te va a traer mayor tranquilidad interna porque vas a sentir que estás tomando los problemas sentándote arriba de ellos y ayudando a la resolución. Por más que no sea la solución definitiva pero estás avanzando en ese camino. El punto número tres tiene que ver con una cuestión de actitud y no te voy a hablar solamente de actitud positiva o actitud negativa porque cuando estamos ansiosos en general adivina dónde estamos. Sí, adivinaste, en la actitud negativa, la que nos tira más para abajo. Tenemos ansiedad, se produce más ansiedad todavía, hay un pico de estrés, hay frustración, hay decepción, hay ira, mi umbral de tolerancia está muy bajo, me peleo con mis compañeros, con mi jefe, vuelvo a mi casa cansadísimo, agotado y todo eso producto de estos problemas que te generan ansiedad en el trabajo. Te quiero hablar respecto a la actitud que está en el medio entre lo negativo y lo positivo y es la actitud neutral. Neutral es una palabra que para muchas personas, quizá para vos también, significa no hacer nada, quedarme quieto, inmovilizado, paralizado. No, es todo lo contrario, es mantenerte en acción pero simplemente observando, no haciendo nada en acción concreta pero sí la acción de observar las situaciones. La actitud neutral te permite elevarte por sobre el problema, ver todo el tema completo y desde ahí ver si hay algo que puedas mejorar. A veces los problemas de ansiedad se producen por mi forma de ver las cosas, que no necesariamente la forma completa de ver las cosas. Por eso que es muy importante intercambiar información valiosa con los compañeros de trabajo o con nuestros jefes para poder encauzar nuestras emociones como la ansiedad de una manera más efectiva. Cuarta clave muy útil para generar esta gestión de la ansiedad en el trabajo tiene que ver con que hables con personas de confianza. Puede ser un compañero de trabajo, tal vez tu superior, tal vez tu pareja, un buen amigo e inclusive una persona tal vez que no esté tan metida en el ambiente de trabajo donde vos estás. Una persona que te puede escuchar bien, sin prejuicios, donde vos tengas tu espacio para expresarte libremente y que la otra persona simplemente esté presente. A veces cuando conversamos con los amigos o con las personas queridas, lo que más necesitamos es simplemente que nos escuchen, no que nos digan nada. Necesitamos canalizar, drenar toda esa energía de ansiedad en forma de palabras para que un otro nos escuche y si tiene algo para sugerirnos nosotros se lo podemos pedir. Está bien si te toca alguna vez ser vos el receptor de la ansiedad de otro, preguntarle si le podés dar sugerencias, pedir permiso, no dar sugerencias porque sí. Si el otro no te lo pide es mejor que no se la des. Deja que el otro exprese y que te pida tu opinión o tus consejos sobre su ansiedad en particular. Esa es la mejor forma de lograr comunicación asertiva. El quinto punto en la empresa o en la organización donde estás trabajando tiene que ver que compartas esto que te pasa con tu jefe, con tus superiores y con el área de recursos humanos si es que existe o con la persona a cargo de eso. Esto es muy importante porque por ahí la persona desde su posición no lo está viendo y es un estado emocional que estás sintiendo vos y probablemente también muchos de tus compañeros. Entonces el clarificar esto en un diálogo franco, abierto, constructivo puede ser una herramienta de feedback muy muy bueno para que todos como organización lo puedan gestionar de una manera mucho mejor. Y ya para ir cerrando nuestro vídeo de hoy, en muchas empresas se está poniendo de moda esto que se llama la felicidad en el trabajo. Cuando enseño esto, mi metodología de innovación emocional que te invito a conocer en mi web, el bienestar es algo más general, es algo más abarcativo que podemos llevar al corazón de cada una de las organizaciones y desde ahí producir cambios muy importantes como por ejemplo para poder reducir o gestionar mejor la ansiedad en todos los colaboradores de las empresas. Esto que se llama los jefes, el jefe con G, el gerente de felicidad o gestor de felicidad tiene justamente ese rol. Estamos llegando al final de este vídeo, te quiero agradecer mucho por acompañarme hoy. Hoy hemos hablado sobre un tema muy importante que es el tema de la ansiedad en el trabajo y justamente tenemos una mano mágica que me acerca uno de mis libros, uno de los que encontrás en amazon.com. Con Amazon estamos editando una colección de libros que los podés encontrar ahí. Este se llama 100% coaching, es eminentemente práctico. ¿Qué vas a encontrar en este libro? Guías prácticas, tutoriales paso a paso basados en mi experiencia práctica como coach ejecutivo de más de un millón de personas hasta ahora a través de conferencias, charlas, seminarios, trabajos en equipo, consultas uno a uno. Toda esa experiencia la vuelco aquí en distintos capítulos en este libro que lo quiero mucho y que tiene como subtítulo guía práctica para ser el superhéroe de tu vida. Si estás listo para eso te invito a suscribirte a este canal de youtube. Acá vas a encontrar muchísimos vídeos que tienen que ver con coaching, con motivación, con liderazgo y con esas cosas que hacen bien al alma, al espíritu y también para tu desarrollo personal y profesional. Te invito a dialogar también en mi web, en mis redes sociales y en los comentarios aquí abajo que con mucho gusto voy a estar respondiendo. Nos vemos en la próxima.